hola gente de tu zona fit soy Tere entrenadora personal e instructora de hipopresivos hoy voy a explicar qué son y qué beneficios puedes obtener si realizas ejercicios hipopresivos muchos se preguntan si son difíciles o si todo el mundo puede hacerlos son fáciles de realizar pueden hacerlo tanto hombres como mujeres pero tienes que tener en cuenta estos supuestos sobre todo porque se realizan amnias si estás embarazada no puedes si tienes diástasis deberías consultarlo con un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico tampoco puede realizar estos ejercicios si sufres de hipertensión o si tienes sobrepeso o si sufres alguna enfermedad respiratoria en todos los demás casos por supuesto que puedes hacer hipopresivos pues la teoría nos dice que los ejercicios hipopresivos son un conjunto de ejercicios a nivel respiratorio y postural que permiten la disminución de la presión intra abdominal pero vamos a lo que nos interesa ahora de verdad centrándonos en el deporte que puedes estar practicando realizar ejercicios hipopresivos te pueden beneficiar principalmente en cuatro aspectos mejorarás tu musculatura respiratoria porque debido a las amnias que realizas con estos ejercicios te permitirán aumentar la capacidad respiratoria y tener un mayor control de la respiración vamos que tendrás menos fatiga y una mayor recuperación te servirán para mejorar tu estrecha impostural porque muchos movimientos que realizas en tu práctica deportiva se realizan también haciendo estos ejercicios prestando atención a la postura y a saber cómo activar correctamente todos los músculos también mejorará tu flexibilidad y reducirás el perímetro de cintura el conocido vientre plano y por último fortalecerás la zona lumbar previniendo posibles lesiones de espalda y sobre todo si eres mujer fortalecerás tu suelo pélvico una musculatura muy importante a entrenar si practicas deportes de fuerza o running un saludo